¿Qué es la reunión? Venimos conversando con todos los sectores y lo que se trata es, como lo digo siempre, de armar una agenda de política pública, de cosas que se vienen realizando y deben continuar en el tiempo y lo que se debe agregar a la nueva agenda. Mirar los puntos de vista más allá del sector partidario al que pertenezca, a mí me parece importante y no excluimos ningún sector. Esta es una charla abierta, participativa, generosa, desinteresada y es por eso que invitamos a todos los sectores. Bueno, el amigo Ibarra, el compañero, ha decidido también participar de este diálogo, al cual le agradezco su presencia y bueno, vamos a tocar seguramente varios puntos de vista de su experiencia gremial, de lo que él ha visto en esta última campaña electoral donde participó y vamos a hablar de los diferentes temas sin hacer críticas a nadie, sino son reuniones propositivas las que hago, tratando de ver, de corregir falencias y de poder tener puntos de coincidencia para el crecimiento de Salta. Las banderas que nos reúnen, como decía el general Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y acá primero está nuestra provincia de Salta, después están los temas partidarios y al último nos anotamos nosotros. ¿Qué significa la reunión con el intendente? ¿Temas para tratar? ¿Algo en particular? No, la verdad que en primer lugar agradecerle a Miguel, que es un compañero, más allá de que vengamos de distintas corrientes políticas dentro del peronismo, nos dejamos ser compañero peronista, y agradecerle que nos haya tenido en cuenta a nuestro espacio que hemos trabajado el año pasado ya de lleno en la política, más allá del gremialismo, y obviamente que cuando alguien se preocupa y se ocupa de convocar en este pacto de Salta, es porque tiene una amplitud mucho más allá de lo que lleva en la política, y convocar a esto y poderse asentar y dejar las apetencias personales para asentarse y ver de fondo cuál es la problemática que está sufriendo la provincia de Salta, yo creo que para mí es algo muy positivo, por eso no hemos dudado un instante de estar acá, y acá vamos a estar y seguramente vamos a intercambiar distintos puntos de vista de lo que está sucediendo en la provincia, como para que el día de mañana la provincia empiece a despegar como todos los salteños nos anhelamos. Gracias por ver el video.